El técnico Hernán Darío Gómez 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 Me la ha dilatado mucho Espérese hombre Dice Consuelo Castaño No le dé rabia Medellín es más que su junior Señora Keila El tema pasa hombre Vamos a hablar de junior Vamos a hablar de junior ¿A usted le gusta el bolillo? Pero me parece que es un técnico Que se pueda ajustar a lo que necesite En estos momentos El junior de Barranquilla Álvaro ¿A usted le gusta el bolillo? Estoy de acuerdo con la contratación De Bolillo Gómez Muy bien O sea que si le gusta Como entrenador Claro Estoy de acuerdo Lo dije ayer Ahí en el programa Álvaro La llegada del bolillo Gómez Yo creo que Se necesita Rezarcirse un poco Ese camerino Yo creo que Hay que llegar A imponer condiciones Tiene que llegar Un líder natural Un líder Con una Con una espalda Como la de bolillo Gómez Sin duda Y yo soy de los que piensa Hombre que Para mí Junior necesitaba orden Indiscutiblemente Y yo creo que llegó Con el orden Arriba Me parece Muy bien Por parte del bolillo Gómez Yo Si Estaba de acuerdo Con una contratación Del bolillo Gómez Porque es que yo me pongo En el lugar también De la directiva Porque es que finalmente Uno tiene que ser sensato Mi estimado Emel Junior Era imposible Que trajera un técnico De alta Condotación económica Más allá Porque el bolillo No es barato El bolillo también es caro Claro Pero hay técnicos Muchos más caros Hay muchos técnicos Más caros Y eso nada Le garantiza De que las cosas Iban a funcionar Con un técnico caro Miren Miren lo que en su momento Que generó una polémica De padre y señor mío Entre los entrenadores Por eso Él siempre Ha aclarado Desde que llegó aquí De que esto es un mensaje De que no ha pasado de moda Y que no es ningún tipo anticuado Abro comillas Llegué a Medellín Y vi unos jugadores Que no los conoce nadie Que no han jugado Y ganan un platal Y salen con Luis Bulton Gafas Su pelito amarillo Su pintica Y llaman la atención Es afuera de la cancha Cierro comillas Traigo a colación Esto que escribe Nuestros amigos De Junior Verso Porque coincide En que En esta En este primer entrenamiento A doble jornada Ahí está la imagen Ahí está Pare, pare, pare La de Didier Moreno Pare yo un poquito para atrás La de Didier Moreno Coincide En que El volante Rojo y Blanco Entrenó Con El moño atrás Y al tiempo En la redacción De Junior Verso Deja claro De que El bolillo No quiere Ni areticos Ni cabelleras Largas Y además Impondrá El doble turno Que hoy Comenzó a dejar A dejarlo claro En el equipo Barranquiero Yo lo que considero Y reitero Dos cosas No estamos hablando De un dictador No Estamos hablando De un tipo Con experiencia Con charretera Que no se deja Meter el dedo En la boca De que si lo dejan Trabajar Como dijo Julio Comesaña En el bar De caracol Si lo dejan Trabajar Dejará De ser Ese equipo A la deriva Donde solo Son manejados Por los Directivos Y que estos Mismos Pretendan Acomodar Fichas Dentro de la Cancha Sea por Cual sea El motivo La escuela Paisa Aquí en Barranquilla Ha fracasado Reitero El único Que aquí Dejó Una huella Iborrable Es el Pici Restrepo Pero porque Tenía Tremenda Bandola El pibe Pacheco Valenciano José María Paso Lucho Bravo Eso era una cosa Del otro mundo Y aún así En el último partido Quedaron campeones Y el mono Terminó Emputadísimo Por la forma Como ganaron Prefirió No festejar Perfecto Pero listo Quedó el Pici campeón Y el Pici se fue Llegaron después Muchos técnicos Por aquí pasó Víctor Luna Por aquí pasó Amaranto Por aquí pasó Alexis García Por aquí pasó Y son de la escuela Paisa Pero analicen bien Ellos Por su forma de ser A quienes Se asemejan A uno Que es el líder De esa escuela Grandioso Histórico Pero que tiene un nivel De comportamiento Muy suave Estamos hablando De Francisco Pacho Maturana Mucha categoría Pero diferente Correcto De los entrenadores Antes mencionado Ninguno Ninguno Se asemeja Por su forma de ser Por su convicción A Hernán Darío Gómez El bolillo Es por eso Que yo Aspiro Y espero De que Hernán Sea la excepción De la regla De esta escuela Que aquí Ha fracasado El bolillo Me encanta A mí el bolillo Me gusta Siento que da Donde tiene que dar El bolillo El bolillo El bolillo Sabe dar daño Sabe hacer daño Cuando se porta mal Con el bolillo Aplauso El bolillo Deja una huella Imborrable En aquellos Y aquellas Que quieren meterle Odio a su labor Me encanta El bolillo Gómez Como técnico Aplauso Gómez Gómez Gómez